Capitán, muy buen día. Quisiéramos conocer sobre esa donación que usted va a llevar a efecto al Centro de Rehabilitación del Cartón Guaquillas. Bueno, buenos días. Gracias, Francisco. Sí, bueno, el día de ayer salieron dos caballos hacia la ciudad de Guaquillas, desde Quito, desde la Fundación My Horse, que bueno, tengo el gusto de haber creado hace algunos años para ayudar a niños con discapacidad. Además, nosotros nos encargamos de ayudar a niños con parálisis cerebral, con autismo y con todo tipo de discapacidad, justamente para que mejoren su calidad de vida. Capitán, ¿cómo surge esta idea de un miembro de la Policía Nacional, verdad? Sí, así es. Miembro de la Policía Nacional, tener ese corazón tan grande, tan generoso para niños tan lejanos como es la Centinera Sin Relevo Guaquillas. Bueno, yo tuve el gusto de trabajar hace un año atrás aproximadamente en Guaquillas y tuve un ofrecimiento en el cual iba a regalar unos caballos justamente que sirvan para equinoterapia, porque ustedes saben que no todos los caballos sirven para equinoterapia. ¿Qué diferencia hay entre los caballos de equinoterapia como los que pueden haber en estos momentos? ¿Les ayudará su rehabilitación? Sí, bueno, los caballos de equinoterapia primero parten de una raza, segundo de un temperamento y tercero son caballos que realmente transmiten la energía positiva a los niños. Entonces, tienen tres características que son las que acabo de mencionar. ¿Qué valor tiene cada uno de esos caballos? Bueno, más que el valor económico, es el valor sentimental y el valor que va a brindar a los niños y a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Quiere decir, perdóneme capitán, perdóneme, quiere decir que usted valora, rescata la vida, por sobre todo antes que de lo económico? Sí, yo pienso que es lo más importante. Bueno, los caballos son, bueno, en el Ecuador hay muy pocos caballos de equinoterapia, la verdad creo que contados con el dedo de la mano, diría yo. Pero son caballos que yo entiendo que a usted les va a servir muchísimo porque son caballos que realmente curan. Hemos hecho ya centros en Guayaquil, en Zamora, Chinchipe, en Quito, en algunos lugares donde hemos tenido la suerte de trabajar. Y siempre hemos podido ayudar a muchísimos niños y ahora, estando un poco lejano, digámoslo así, veo que los niños realmente están rehabilitados, están niños que ya pueden controlar absolutamente todo su cuerpo. Y esa es una de las cosas que yo pretendo para Guaquillas, justamente, y no solo para Guaquillas, sino para todos los cantones aledaños, que los niños sean partícipes de esta equinoterapia.